Vamos a empezar a grabar. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces esta reunión. Tenemos 11 participantes, van a seguir entrando porque los que llegan pasan a la sala de espera. Tenemos un modelo de simulación. Atención entonces con el primer gráfico que se encuentra al centro. Ahí tienen ustedes la curva de oferta y tienen ustedes la curva de demanda del mercado. En el lado derecho lo que tienen ustedes es las curvas de precio, de costo marginal, de costo variable y medio y de costo medio. Y la idea ahí es buscar el equilibrio del mercado. Entonces veamos cuál es la lata con la que se está trabajando aquí. Eso está en el lado izquierdo. Lo que me están diciendo es, en el lado izquierdo, lo que me están diciendo es que yo tengo una demanda del mercado. Entonces este modelo de simulación en el hoja de cálculo trabaja una función lineal. Y ahí pueden ustedes ver la función lineal, que es esta de acá, que es P, es función P. Entonces es una función acá, P es una función, ¿no es cierto?, de A menos B veces Q. Dada esa función de demanda lineal, yo necesito los parámetros A y el parámetro B, o sea, el intercepto vertical y la pendiente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, ahí de que A es 1000 y que B es 1, ¿no? Eso me está dando una pendiente. Eso me está dando una pendiente igual a la unidad. Y me permite graficar esto de acá, ¿no? Esta gráfica de acá. Entonces yo puedo cambiar esto, por ejemplo, por 1200, ¿no? Y algo está pasando acá, algo está ocurriendo. Ah, perdón. Es el número. Es el número que estoy colocando. Ahora sí, ¿no? Observen que cuando yo coloco 1200, como que se me escapa de la gráfica, ¿no? Porque no he escalado de manera automática el eje vertical y el eje horizontal. La idea es que ustedes hagan ese escalamiento, ¿no? Si yo por el contrario coloco 900, no debería haber ningún problema. Y ahí lo tienen, ¿no? Si yo cambiara la pendiente, si yo cambiara la pendiente por 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes observan de que se echa más la curva de oferta, ¿ok? Entonces voy a volver a una situación como esta. Vamos a poner 600 acá, ¿no? Y ustedes observan la curva de demanda. Y voy a colocar una pendiente normal como 1 acá. Y observan la curva de oferta del mercado. Voy a hacerla, de nuevo, a como estaba en 1, ¿ya? Ahí estaba en 1 y en 1, ¿no? Entonces va desde este lado de acá hasta este lado de acá. Es la función de demanda. Entonces, por ejemplo, atención para todos. Problema. Tienen ustedes una función de demanda del mercado, del mercado. O sea, tienen A y tienen B. Y por lo tanto lo que tienen es esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá. Entonces eso es lo que ustedes tienen, ¿ya? Entonces si ustedes tienen eso, ustedes tienen esta función de demanda cuando les doy yo la ecuación. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué más tengo? Aparte de lo que he señalado. Aparte de lo que he señalado, yo tengo esta primera parte de acá. A ver, ¿a quién quiere entrar? Vamos a dejarlo entrar. ¿Ok? Aparte de esto de acá, yo tengo otra información importante que es la función de costos de la empresa. De la empresa. Una empresa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una empresa, ¿cuál es su función de costo? Yo tengo ahí una cuadrática. Si ustedes lo miran bien, ahí yo tengo entonces una cuadrática, ¿ya? Esto de acá es una cuadrática. ¿Correcto? Entonces, es F más G veces Q más H veces Q al cuadrado. En consecuencia, va a su teoría de costo. Bueno, si ustedes tienen la función de costo total, entonces F es el costo fijo. ¿Ok? ¿Ok? F es el costo fijo. G veces Q más H veces Q al cuadrado es el costo variable. Es el costo variable, ¿no? Y acá tienen ustedes G, ¿no es cierto? A ver, acá tienen ustedes G, ¿sí? Y acá tienen ustedes F y acá tienen ustedes H, ¿ok? Vamos a ahorrar todo. ¿Listo? Listo. Y entonces, en la primera parte, lo que ustedes tienen es la función de demanda. En la segunda parte, tiene una cuadrática para los costos, la función de costo de la empresa. Entonces, tienen costo fijo. Si tienen costo fijo, ustedes están en condiciones de dibujar la curva de costo fijo y la curva de costo fijo medio, ¿no es cierto? Si ustedes tienen el costo variable, ustedes tienen la capacidad de dibujar la función de costo variable, que en este caso es no lineal, ¿no es cierto? Pero con pendiente positiva. Y tienen también la posibilidad de dibujar la función de costo variable medio. Y tienen también la posibilidad de dibujar la curva de costo marginal, ¿no? La curva de costo variable medio, pregunto, pregunto, es esa que ven ahí, G veces Q más H veces Q al cuadrado es costo variable. Pregunto, ¿cómo es la curva de costo variable medio, ¿no? Entonces, voy a ver si es posible hacer una pregunta acá. ¿Qué es la curva de costo variable medio? 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 Ok, voy a tratar de volver a donde estaba Me he perdido acá por añadir Ok, creo que no le dio ninguna pregunta ¿Me puede responder? A ver, quieren seguir entrando Dice si hay una recta dependiente 2H De acuerdo, quería saber si llegó una pregunta Creo que no ha llegado, ¿no? Entonces, yo voy a ver ese asunto Ok, lo que les estaba diciendo es lo siguiente Voy a retomar Si yo tengo esta función de costo variable Entonces yo puedo construir, dibujar la curva de costo variable Dibujar la curva de costo variable y medio Y la curva de costo marginal también ¿No es cierto? Ahora, como yo tengo también la curva de costo total Yo puedo tener también la curva de costo medio Por lo tanto, si ustedes tienen Si ustedes tienen lo que Nosotros tenemos acá La curva de costos Ustedes pueden con esta curva de costos Construir esto de acá Que es construir la curva de costo marginal La curva de costo variable y medio Y la curva de costo medio Que era lo que estaba diciendo La curva de costo marginal, ¿de dónde sale? De la curva de costo variable La curva de costo variable y medio También sale de la curva de costo variable La curva de costo medio Sale de la curva de costo total ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien Entonces, esas son las ideas centrales ¿No? Entonces Yo voy a tratar de bajar un poco esto Este costo fijo me parece muy alto Vamos a ver si ponemos 100 acá como costo fijo O de repente un poco más todavía Ahí está Como costo fijo 200 No estoy funcionando con un valor de g ¿No? Pero si con h por cual cuadrado Ya está Ahí lo tienen ¿No? Entonces Con eso hemos cerrado Con eso hemos cerrado A ver todo esto de acá Toda esta data de acá ¿No? Entonces, atención Ustedes deben Ustedes deben estar Siempre en condiciones En condiciones de Resolver Lo que aparece acá Y lo que aparece acá ¿Ok? Siempre deben estar en esas condiciones Primero Si tienen la demanda del mercado Atención No pueden encontrar El precio de equilibrio Del mercado No pueden ¿No? Porque el precio de equilibrio Del mercado Solamente sale Cuando ustedes tienen La demanda Y tienen la oferta ¿Ok? Entonces Acá solamente Se les da como dato La demanda del mercado ¿Por qué decimos Que es un modelo? Porque ustedes pueden cambiar Los parámetros A y B Y entonces tienen Otras demandas Del mercado A veces A los alumnos Les digo Mire Yo puedo trabajar Con esto Y hacer un millón De problemas Entonces Yo presento el problema Y bueno Ustedes tienen que hacer Operaciones Cálculos Etcétera Pero la hoja de cálculo Ya lo hace Solo ¿No? Ok Muy bien Lo que vamos Ya tenemos Ya tenemos Estos datos A es 1000 B es 1 F es 200 G es 0 Y H es 1 ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué cosas es lo que nos están Este Pidiendo ¿No? ¿Qué cosas es lo que nos están Pidiendo? Eh Dada la función De demanda del mercado Por ejemplo Yo les digo Problema ¿No? Si la función De demanda del mercado Es P igual a 1000 Menos Q Y la función De costos De una empresa Competitiva Que vende En ese mercado Es igual a 200 Más Q Al cuadrado Dígame usted ¿Cuánto debe producir La empresa En el mercado Para maximizar El beneficio? Pregunta Número 1 Pregunta Número 2 Dígame usted ¿Cuál es el precio De equilibrio Del mercado? Pregunta Número 3 Dígame usted ¿Cuál es la cantidad De equilibrio Del mercado? Pregunta Número 4 Estime usted El beneficio De la empresa Entonces uno dice Oye pero Si la empresa Es competitiva ¿Cuántas empresas Hay? Entonces si quieres Saber cuántas Empresas hay Tú entras A esta parte De acá ¿Sí? Y atención Ustedes van a Trabajar ahora Con esto De acá Este dato De acá ¿No es cierto? Ustedes dicen Hay 4 empresas En el mercado ¿No? Bueno pero ¿Qué pasa Si no hay 4 empresas En el mercado Si no hay 10 empresas En el mercado ¿No? O si hay 5 empresas En el mercado ¿No? Repito Vamos a poner 12 empresas En el mercado Vamos a poner 9 empresas En el mercado ¿No? Vamos a poner A 13 14 empresas En el mercado Y vamos a poner Ahora 16 empresas En el mercado Ya está ¿Listo? Entonces atención Ahora Déjenme borrar Todas mis anotaciones No recuerdo Si empecé A grabar Sí Sí empecé A grabar Déjenme Eliminar Todas mis Anotaciones ¿Listo? Y así vemos El asunto Ahora Quisiera que Revisemos ahora Todo Revisemos ahora Todo Atención Atención para todos Problema Si la función De demanda Del mercado Es P igual a 1000 Menos Q Mayúscula Y la función De costo De una empresa En ese mercado Es Costo total Igual a 200 Más Q Minúscula Al cuadrado Y en el mercado Hay 16 Empresas Entonces Dígame usted Dígame usted ¿Cuál es la cantidad De equilibrio En el mercado? ¿Cuál es el precio De equilibrio En el mercado? ¿Cuál es el nivel De producción Que maximiza El beneficio De cada Empresa En el Mercado? Dígame usted ¿Cuál es el costo Por unidad De cada Una de las unidades Que produce De la empresa Cuando maximiza El beneficio Dígame usted ¿Cuál es el beneficio De la empresa? Y dígame usted ¿Cuál es el costo Mínimo De la empresa? ¿Sí? Pregunto ¿Les queda claro El problema? Yo les pongo A ustedes un problema Allí Para su primera evaluación ¿No? Problema Dada la función De demanda Del mercado Esta Dada la función De costos Del mercado Esta Dado el número De empresas En el mercado Tantos ¿No? Hayeme usted Número uno Producción De equilibrio Del mercado Número dos Precio De equilibrio Del mercado Número tres Cantidad Que maximice El beneficio Para cada Una de las Empresas En el mercado Número cuatro Beneficio Que obtiene Cada una De las Empresas En el mercado Número cinco El costo Medio De producción De las Empresas Y número Se El costo Medio Mínimo De producción De las Empresas ¿Ok? Tiene un Problema Bien Pesado ¿No? O sea Sin embargo Está resuelto El problema Observen Observen Ustedes ¿No? Y ocurre Esa función De demanda Del mercado Y conocemos La función De costos De una De las Empresas En el mercado Y sabemos Que en el mercado Hay 16 Empresas Atención Todas Igualitas ¿Eh? Todas Igualitas Significa Que este mercado No solo Es de competencia Perfecta Sino también En los manuales Se le dice Competencia Pura ¿Qué significa Competencia Pura? Que la función De costos Que ustedes Encuentran Aquí Que la función De costos Que ustedes Encuentran Aquí ¿De acuerdo? Es válida Es válida Para cada Una De las Empresas Que hay Aquí Por eso Es competencia Pura Si la competencia No fuera Pura Sino solo Perfecta Lo que estamos Diciendo Es que por ejemplo Hay 16 Empresas En el mercado 5 Empresas Tienen esta Función De costos 8 Empresas Tienen esta Otra Función De costos Diferente Y 2 Empresas Tienen esta Otra Función De costos Diferente Hay una Diferencia Entre competencia Perfecta Y pura Por razones De modelamiento Lo que se hace Es trabajar Con competencia Pura Entonces Acá están Los resultados Acá están Los resultados Vamos A ver De nuevo Ahora Los resultados Entonces Tengo La producción Tengo El precio Tengo La producción De cada Empresa En el mercado Tengo El costo Por unidad De cada Empresa En el mercado Tengo El beneficio En el mercado Y tengo El costo Medio Mínimo El beneficio De cada Empresa En el mercado Y tengo El costo Medio Mínimo De la empresa Ya Vamos a tratar De ver Si podemos Analizar Esto Ok Entonces Yo voy a intentar Hacer un análisis De esto A ver Primera Cuestión Primera Cuestión Fíjense Ustedes El precio Que recibe La empresa Por cada Unidad Que vende ¿Cómo es Con relación Al costo Medio? Es más grande Pues no Cierto 111 Me están Me están pagando Por cada Unidad Que a mí Me cuesta 59 soles Negocio Redondo Ok ¿Cuál es el resultado De eso? De que como yo estoy Vendiendo Un montón Son de unidades Concretamente Yo estoy vendiendo 55.56 Unidades Yo estoy ganando 2.886 Ok Primera Lectura Primera lectura ¿No? Ahora yo quiero hacer Otra Lectura ¿No? La otra lectura Es la siguiente Atención Fíjense Yo lo que digo Es Yo lo que digo Es Lo siguiente Yo digo El costo Medio De la empresa Cuando produce 55.56 Unidades Es 59.16 Soles Pero el costo Medio Más bajo De la empresa Es 28 soles Es decir La empresa Está produciendo A un costo Muy alto Comparado Con lo que La empresa Puede hacer Conclusión Atención Conclusión Esta empresa Es productivamente Ineficiente Desde el punto De vista Del conjunto De la sociedad O sea La sociedad Dice Oye Tú puedes Producir A 28 soles Costos De 28 soles Pero estás Produciendo A 59 soles ¿No? Y eso Está mal Eso Está mal Hasta aquí Algún comentario Por favor Pueden activar Cámaras Pueden activar Micrófono O pueden Hacerlo A través Del chat ¿No? ¿Les queda Claro Lo que hemos Conversado Hasta aquí? No veo Intervenciones No veo Intervenciones Muy bien No sé si se han ido Ok Entonces Una Primera Conclusión De esto Es Es eso Es que Se pueden Hallar Todas estas Incógnitas Se puede Encontrar De que la Empresa Está Ganando El dinero Y voy a hacer Ahora Otra pregunta A ver si me responden Esta vez Voy a hacer Otra pregunta La otra pregunta Es la La siguiente La otra pregunta Es la siguiente Si ustedes Los que están Ahorita en clase Ven la información Que hay acá Recuerden Cuál es el principio Número tres Del mercado Competitivo Los Costos De transacción Son cero O cercanos A cero Y que los Costos De transacción Más Importantes Son el Transporte Y la Información En este caso La información Es decir Cualquiera De ustedes Sabe Sabe De que Estas Empresas Tienen Un costo De 60 Soles Si Y están Vendiendo A 111 O sea Casi El doble ¿No? Entonces Es un negocio Redondo ¿No? La pregunta Es ¿Qué hacen Ustedes Si ven eso? ¿Qué hacen Ustedes Si ven eso? Exacto Andrés Exacto Ingresaríamos A ese Mercado ¿No? ¿No es cierto? Ingresaríamos A ese Mercado Ok Andrés Quiere Entrar Al mercado Entonces Vamos a dejar Entrar Andrés Al mercado ¿Sí? ¿Qué ha pasado Andrés? Ya entraste Al mercado ¿Qué ha pasado? Miren de nuevo Miren de nuevo Todavía no Entra Andrés Al mercado ¿Sí? Traten de Ver las cifras Que hay ahí ¿No? Antes de que Andrés Entrara Al mercado Las empresas Estaban ganando 2.900 2.886 .42 Estaban produciendo 55.56 Unidades Vendiendo Cada una De esas Unidades A 111 Soles Con 11 centavos ¿No es cierto? Y de repente Andrés Atraído Por la ganancia Entra Al mercado ¿Sí? ¿Qué ha pasado? 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 Gracias por ver el video. Ahora sí pueden ustedes hablar, ¿no es cierto? A ver, ¿quién quiere intervenir? Bueno, una primera conclusión, ahí por el chat me están diciendo el beneficio se reduce, ¿no es cierto? Correcto, el beneficio se reduce. ¿Por qué se reduce? ¿Por qué se reduce? Bueno, está pasando lo que les había dicho. Alguien tiene gente que está por ahí, están hablando y estamos escuchándole todo. Bien, bien, se reparte en el mercado entre los 17, pero la idea es un poquito más precisa, ¿no? Andrés, sigue ganando dinero, ¿no? Entonces ya no tú, sino tu compañero ve la situación, ¿sí? Y miren, con 18 empresas las cifras salen redondas, ¿ah? Interesante, ¿no? Con 18 empresas, ¿no? El nivel de producción total de equilibrio del mercado es de 900, ¿no? Entonces, ¿no? Observen esto, ¿no? Estos 900 que tenemos acá, ustedes los ven acá, ¿sí? Ahí están los 900, ¿eh? La gráfica, ¿verdad? Y estos 50 que ven acá, están acá, ¿no? Ahí están los 50 de la empresa. Entonces, esta gráfica es de la empresa, esta gráfica es del mercado, ¿no? Cada vez que van ingresando más empresas al mercado, vamos a poner 20 empresas y la situación va cambiando, ¿no es cierto? La situación va cambiando. Voy a volver a las originales. ¿Cuántas eran? ¿Recuerdan ustedes? 16, creo. ¿Sí? Me parece que sí, 16. Ahí están las 16 empresas, ¿ok? Entonces, ahora que hay 16 empresas en el mercado, vamos a quitar todo esto. Ahora que hay 16 empresas en el mercado, como era al comienzo, ¿no? Yo lo que estaba encontrando era que había una distancia fuerte, ¿no? Entre lo que era el precio y el costo medio, ¿sí? Había una distancia fuerte. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es colocar 20 empresas acá, como ya había probado antes, ¿no? Y ustedes pueden ver que esa diferencia se ha chicado, ¿no? 90 sobre 50, ¿no? Y si le ponemos 22, ¿no? Ya estamos hablando de 83 contra 46. O sea, en el precio va cayendo y los costos van subiendo. El precio baja y el costo sube. ¿Qué pasa si ahora yo le pongo 28, ¿no? Me estoy encontrando ahora que el precio es 67 y el costo medio está en 39, ¿no? Entonces, observen cómo está el beneficio ahora, ¿eh? Observen cómo está ahora el beneficio. El beneficio está en 900, ¿no? Y era más de 2.000 antes, ¿no? Entonces, una cosa interesante es trabajar con el modelo de simulación. Como yo estoy acá en una hoja de cálculo, una hoja de cálculo, yo puedo hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué significa hacer análisis de sensibilidad? De que yo puedo ir a Solver, no sé si conocen la función Solver en la hoja de cálculo, ¿no? Y decirle a la hoja de cálculo, mira, yo quiero de que, yo quiero, yo quiero que el beneficio de las empresas sea igual a cero. Yo quiero que sea cero. Yo quiero que el beneficio sea cero. Ese beneficio, yo lo quiero cero. Entonces, si el beneficio es cero, la pregunta ahora sería, para un beneficio cero, ¿cuántas empresas va a haber en el mercado? Y segundo, si el beneficio fuera efectivamente cero, si el beneficio fuera efectivamente cero, y yo ya sé cuántas empresas hay en el mercado, que no son 28, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con la distancia entre el precio y el costo medio? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, pero de una manera artesanal, ¿no? Entonces, yo quiero ahora pasarme a 40, ¿sí? Y todavía estamos ganando dinero, ¿sí? Estamos ganando dinero, entonces vamos a ponerle 50. Y estamos ganando dinero, vamos a ponerle 60. Y estamos ganando dinero. Atención de nuevo, atención de nuevo. Voy a poner 20. Y ahora lo que quiero que aprecen es lo siguiente. Esta gráfica de acá, esta gráfica de acá, es la función de demanda de la empresa. Y ustedes observan dónde está, ¿no? Está por 96, etc. Este precio es 90, 91. Este es 90, ahí está, ahí lo ve. Ahí lo ve. 90, 91, 90, 91, ¿sí? En otras palabras. En otras palabras. Lo que ustedes están viendo es que esto de acá es eso de ahí. ¿Listo? ¿Listo? Cuando son 20 empresas, pero cuando ya no son 20 empresas, sino son 50, 60 empresas, ¿no? La curva de demanda se cayó de la empresa, la curva de demanda de la empresa se cayó, el beneficio se cayó y está en 60, ¿no? Y miren cómo está ahora la distancia, la distancia, la distancia entre el precio y el costo, ¿no? 32 a 29, 32 a 29, 32 a 29, o sea, cada empresa está ganando 3 soles nada más. Cada empresa gana 3 soles nada más, ¿no? Me da la impresión de estar cerca de resolver este problema de encontrarnos con el número de empresas, ¿no? Que reducen el beneficio a cero. Me pasé, ¿no es cierto? Me pasé. Y miren la gráfica de la derecha del equilibrio del mercado, ¿no? Ahí no se registra muy exactamente porque esta parte de acá es muy complicada ya ajustar eso, ¿no? Entonces, lo que sé es lo siguiente. Yo le había preguntado a quién, creo que a Andrés, ¿no es cierto? Y Andrés me había respondido. Oye, Andrés, si estás ganando dinero, ¿qué vas a hacer? Y tú dices, entrar al mercado. Ahora yo le pregunto a Andrés, oye, Andrés, si estás perdiendo dinero, ¿qué vas a hacer? Salir del mercado, ¿no es cierto? Entonces, voy a salir del mercado para entrar pues a 79, a 68 y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Por supuesto, por supuesto, se trata de un modelo y si se trata de un modelo, pues no van a encontrar ustedes o van a encontrar ustedes que la solución es 68.34, qué sé yo, ¿no? Y alguien preguntará, bueno, pero no hay 68.34. No, pues, porque las empresas son discretas y el modelo es continuo, ¿no? Pero nos da toda la idea de lo que queremos. ¿Ok? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna pregunta está aquí? Yo tengo una serie de barras acá que no me dejan analizar, pero fíjense ustedes lo que he hecho, ¿ya? Yo he entrado a la opción datos, no sé si la ven. Respóndeme, por favor, porque no sé si seguir o no seguir. Yo estoy en la opción datos, ¿sí? Se ve del menú de la hoja de cálculo, Excel. Ok, gracias. Y ahora yo tengo la opción de análisis y sí, ¿no? Análisis y sí, ¿no es cierto? Hago clic ahí y tengo dos opciones, administrador de escenarios, que es muy bueno también. Pero en este caso lo que me interesa es buscar objetivo. Hago clic en buscar objetivo y tengo esta pantalla, ¿no? En esta pantallita lo que me está diciendo es cuál es tu objetivo. Entonces yo voy y escojo esta celda, ¿eh? He escogido la celda G36. Ahí donde dice 4.08, ¿no lo tienen? Y le digo, yo quiero que ese valor sea cero. Yo quiero que ese valor sea cero. Y me dice, oye, si tú quieres que yo calcule un valor cero para ahí, tienes que decirme qué celda quieres que yo cambie. Ah, ok, no te preocupes. Mira, cámbiame esta celda, ¿eh? ¿Sí? Cámbiame esa celda. Entonces le digo, aceptar. Y se pone a calcular, ¿no es cierto? Entonces ya calculó y ya se fue. Lo perdí. Ah, ahí está, ¿no es cierto? El resultado es 68.71068. Atención. Atención. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es este. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Presten atención, por favor. Fíjense. Estoy vendiendo a 28 soles con 28 cada unidad que me cuesta 28 con 28. Y el beneficio que obtengo por eso es cero, ¿ok? Pero algo mucho más importante que esto, ¿ya? Quiero, a ver, que puedo moverme por acá. Así. Quiero que vean ahora esto. Quiero que vean ahora esto. Fíjense. El precio es 28.28. El costo de la empresa por unidad es 28 por 28. Y el costo medio más bajo posible de la empresa es 28 con 28. En consecuencia, la empresa está operando de una manera eficiente. Está operando eficientemente desde el punto de vista social. Los mercados competitivos producen al costo más bajo posible. Y ahí está la demostración. Está la demostración, ¿de acuerdo? Por favor, se requieren entonces ese número de empresas. 68.71. En términos correctos sería 69, ¿no? Porque son variables discretas, no variables continuas. Y ustedes pueden de nuevo mirar aquí y van a ver de que en esta parte de acá, en esta parte de acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, atención. El precio, vamos a utilizar el color negro para que se vea mejor. Atención. El precio es igual al ingreso marginal, ¿correcto? El precio es igual al ingreso marginal. Ya eso lo vimos antes. Es igual al costo marginal, ¿ok? Es igual al costo medio, ¿ok? El precio, ahí, ahí, en este punto de acá. Acá, ¿no es cierto? Acá, acá, ahí, ahí, ahí. El precio es igual al ingreso marginal, es igual al costo marginal, es igual al costo medio, ¿no? Bueno, qué más, qué más, qué más es la demanda de la empresa, ¿sí? Todo eso está ocurriendo aquí, todo eso está ocurriendo aquí, aquí, ahí está, ahí está ocurriendo todo eso. ¿Ok? Ahora, es bien, bien interesante, ¿no? Es bien interesante cómo funciona el modelo competitivo, ¿no? ¿Puedo borrar todo, por favor? Podría hacer otras cosas, ¿no? Podría hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el análisis EC, yo podría... En el análisis, podría buscar como objetivo, de nuevo, acá el beneficio. Yo quiero que las empresas salen 100, ¿no es cierto? Y determino el número de empresas que me permite ese nivel de ganancias, ¿sí? Ya lo aceptó y entonces con 56 empresas, el nivel de beneficio se sienta, ¿no? Supongamos que la tasa de rentabilidad esperada por una empresa es 100. Entonces, ella quiere saber cuántas empresas hay en el mercado para que se logre ese objetivo, ¿no? Pero lo que va a ocurrir ahora es que la empresa está produciendo a un costo de 28.87 cuando el costo más bajo es 28.88, 28, ¿no? O sea, hay como 60 centavos de ineficiencia, ¿no? Ok, vamos a, de nuevo, borrar todo esto, ¿no? Y vamos a volver a las empresas iniciales donde teníamos 20 empresas, creo, no, 16, ¿verdad? Y lo que queríamos presentarles a ustedes del modelo de simulación es cómo este funciona, ¿no? Ahora, operativamente cómo es la cosa, operativamente cómo es la cosa. Ustedes pueden mirar, ustedes pueden mirar de que yo acá tengo, en esta hoja de cálculo, yo tengo un candadito, ¿no es cierto? Es decir, ustedes no pueden entrar a hacer modificaciones. Yo he configurado toda la página con celdas donde ustedes no pueden escribir salvo. Las celdas que tienen ustedes pueden ver ese punteadito de color verde, ¿no? Eso indica que eso ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Ustedes pueden cambiar, ¿no? Entonces, yo puedo construir un millón de problemas acá para poder jalarlos con toda tranquilidad, ¿no es cierto? Yo puedo agarrar, colocar estos valores y preguntarles, diganme ustedes, ¿cuál es el precio de producción de equilibrio, etcétera, ¿no? ¿Sí? Solamente eso se puede cambiar. Cualquier cosa que ustedes hagan en otro lado no se puede cambiar, ¿no es cierto? Yo no puedo, perdón, yo no puedo escribir en otro lado, ¿no? Me sale un mensaje ahí de que la celda está protegida, ¿verdad? ¿No? Entonces, no podemos hacer eso, ¿no? Porque le he puesto una cadena ahí, ¿no? Podemos quitarle la cadena. Pero además, acá no hay una página. Acá hay cuatro páginas ahí acá. Las otras páginas están ocultas, ¿no? Entonces, yo tengo otras páginas acá, que son las páginas de trabajo, ¿no? Yo tengo otra página por acá, otra página y una cuarta página por acá, que son las que me permiten de que todo esto pueda funcionar. Vamos a ver, yo tengo acá la función de demanda que es fácil. Con estos parámetros, estos parámetros de acá, ¿no? En función de estos parámetros, todo esto de acá, yo puedo dibujar esto de acá, ¿correcto? Pero yo no sé cómo dibujar la función de costo marginal, la función de oferta, ¿no? La función de oferta, oferta del mercado, observen, oferta del mercado. Entonces, ahí yo tengo un tema, ¿no? Yo tengo un tema ahí con esta función de oferta del mercado. Esta de acá es esta oferta del mercado, es una incógnita para mí, ¿no? Esto sí lo puedo hacer, ¿no? Con los datos que tengo, lo puedo hacer. Con los datos que tengo, yo puedo construir la función de costo marginal. Esa es la función de costo marginal, ¿ok? ¿Sí? Este de acá es la función de costo marginal. Acá ustedes pueden verlo, ¿no? Costo marginal. Porque tengo la función de costos, entonces tengo costo marginal de la empresa. O sea, ¿qué más tengo, no? Yo tengo esta función, yo tengo esta función de acá, ¿no? Y esa función de ahí es la función de costo variable medio, ¿sí? Y también tengo esta función de acá, que es la función de costo medio, ¿ok? Y obviamente tengo la función de demanda de la empresa, que es la función de precio. Vale decir, esto de acá, vale decir, esto de acá es fácil, ¿sí? Esto de acá es fácil, estas dos curvas de acá son fáciles, esta curva de acá es fácil. Todo esto es fácil. Si quieren, de mejor manera, de mejor manera, lo que estoy diciendo es que todo este lado de acá, todo este gráfico, todo este gráfico de acá es fácil. Porque tienen los datos, todo eso es fácil. La curva de demanda de la empresa es fácil, pero no sé cómo diálogos armar la curva de oferta. Entonces, la solución a ese problema la vamos a dejar planteada para nuestro trabajo del día lunes, ¿ok? Entonces, para el trabajo del día lunes, hay alguien que está queriendo entrar y se lo estoy permitiendo. Se le ocurre venir, ese es el alumno que siempre viene al último minuto de clase, ¿no? Entonces, digo, lo que yo tengo que hacer es, con la curva de costo marginal de la empresa, yo construyo la curva de oferta de la empresa. Y con la curva de oferta de la empresa, más las curvas de oferta de todas las empresas, yo construyo la oferta del mercado. Listo, resuelto el problema, ¿sí? Resuelto el problema, ¿no? Si ustedes quieren resolver esta incógnita, si ustedes quieren resolver esta incógnita de acá, que es cómo diablos construyen la curva de oferta de la empresa, bueno, ustedes toman la curva de costo marginal de una empresa competitiva, aplican criterios, y hayan la curva de oferta de la empresa. Si tienen la curva de oferta de una empresa y tienen el número de empresas, tienen la curva de oferta de todas las empresas. Si tienen la curva de oferta de todas las empresas, suman las curvas de oferta de todas las empresas y le sale esta curva de oferta del mercado. Entonces, atención. Voy a de nuevo borrar todo. Atención. Si ya tengo la curva de oferta de la empresa y ya tengo la curva de demanda de la empresa, entonces lo que yo tengo ya es el punto de equilibrio del mercado. Si yo tengo el punto de equilibrio del mercado, yo tengo el precio de equilibrio del mercado. Si yo tengo el precio de equilibrio del mercado, yo tengo la cantidad de equilibrio del mercado. Eso va llenando este cuadro de acá. Ahora, atención. ¿Qué cosa hemos dicho nosotros que implica el principio o el supuesto 1, el axioma 1, el axioma 2 y el axioma 3? Hemos dicho que eso convierte a las empresas en el modelo competitivo, en empresas tomadoras de precios. Entonces, este precio de acá, yo me lo llevo para acá. Yo me lo llevo para acá. ¿Sí? ¿Y qué armo? Lo que yo voy a armar entonces ahora es la curva de demanda de la empresa. Y ahora que tengo la curva de demanda de la empresa, entonces yo aplico la condición de maximización del beneficio, precio, igual a costo marginal. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Moverme por la función de demanda, que es el precio, hasta encontrarme con la función de costo marginal, bajar, bajar hasta el eje horizontal y encontrarme con el nivel de producción que maximiza el beneficio. Ese punto de ahí, ¿no? Y ese punto de allí no es nada más que el punto que hemos encontrado aquí. ¿Sí? Resuelto el problema. Me dan la función de demanda del mercado. Me dan la función de costos de una empresa competitiva en el mercado. y me dan el número de empresas en el mercado y yo puedo resolver todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, queda como tarea para ustedes leer el resto del capítulo del modelo. Vamos a hacer una, digamos, una revisión somera. Pero tienen que trabajar la hoja de cálculo. Tienen que trabajar la hoja de cálculo, ¿no? A la hoja de cálculo yo la sigo trabajando porque quiero corregir algunas cositas como, por ejemplo, escalar de manera automática los ejes verticales y horizontales para no tener este problema de que si yo pongo un valor más allá de mil se me escapa del gráfico, ¿no? Eso se puede resolver, ¿no? Pero bueno, ya no he tenido tiempo para hacerlo y ahí tienen la hoja de cálculo. ¿Ok? Bueno, nada más para la reunión del día de hoy. Eso ha sido todo. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Hemos terminado con un mes de estudiantes. En el otro lado estuvimos 15, 16. De veras, de veras necesito yo saber quiénes van a seguir el curso, quiénes no van a seguir el curso porque esto no es oficial para la universidad y es un trabajo para mí, ¿no? Entonces me gustaría que sepamos bien cuántos van a estar. Entonces, para resolver ese problema les voy a poner una pregunta, la pregunta, y ustedes ya me van a responder y yo depuro el registro que hay en Canvas, ¿no? El registro que hay en el aula virtual, ya no me acuerdo, pero son como 70, 80, luego, o algo así. Andrés me pregunta, perdón, Yamil, Gustavo, Jorge, que todo el mundo me pregunta si la siguiente clase cuándo es. Ya lo conversamos, ¿no? Las clases de microeconomía 2 son viernes y domingo, ¿no? Viernes hacemos teoría con Zoom y el domingo hacemos la práctica con Big Blue Bottom. Y yo, ustedes ven que Zoom es mejor que Big Blue Bottom, ¿no? Es mejor. Pero esa opción que tiene Zoom de, perdón, de Big Blue Bottom de hacerles preguntas a ustedes y que respondan, a mí me parece muy bueno. Me dijeron de que Zoom tenía eso y yo ya logré habilitarla, pero no ha funcionado. Entonces voy a hacer unas pruebas más. Me da la impresión de que va a funcionar si yo opero desde la página web y no desde el aplicativo. Yo estoy acá con el aplicativo para la desktop, ¿no? Entonces, a ver, si es el viernes, sí, la próxima clase es el viernes. Me pregunta, ¿viernes o lunes? No, es viernes. El lunes tengo introducción a la microeconomía, el miércoles introducción a la microeconomía, el martes microeconomía 1, el jueves microeconomía 2, el viernes con ustedes, el sábado descanso y el domingo con ustedes. Avísenme también si ustedes quieren de repente pasar el domingo para el sábado y así descansamos el domingo y vamos a misa. ¿No? Ok. Andrés me dice que a mí no se me habilitó en la plataforma Canvas la conferencia. ¿Cuál conferencia, Andrés? ¿La anterior o esta? ¿Esta? Esta. A nadie se le habilitó en Canvas, Andrés. A todos los que asistieron a la reunión en BigBlueButton se les dio el ID y se les dio la contraseña para Kendrick. O sea, nos hemos mudado de la videoconferencia de las 7 de la noche a esta videoconferencia. ¿Por qué? Porque queríamos mostrar la hoja de cálculo. La hoja de cálculo la tienen ustedes. O sea, está en la plataforma. Muy bien, jóvenes. Ahí quedamos. Nos vemos. La grabación ya no la no la bajo ahora. La coloco el día de mañana. ¿Ok? Ya nos estamos viendo. Buenas noches. Cuídense.